hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy les traigo una barbie que ha causado mucho revuelo desde que ha salido sus primeras fotos y se trata nada más y nada menos que la barbie fashionista número 180 es esta que está aquí ha causado tanto revuelo por su rostro tan exótico su cabello por todo en general es una muñeca muy bonita y muy diferente a lo que veníamos viendo así que nada no dudé en comprarla porque sinceramente desde que salió la primera foto me encantó muchísimo así que espero que la disfruten y que a través de este vídeo puedas ver si te gusta o no la muñeca recuerda que este vídeo no está patrocinado así que mi opinión es totalmente objetiva recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho y vamos a dar comienzo a este vídeo así que lo primero que vamos a hacer es quitar este t-rack que viene aquí para poder abrir el estuche de la muñeca recuerden que estas muñecas son las barbie fashionistas del año 2021 y también las de este año 2022 vienen en un estuche vale que luego lo puedes guardar y aquí puedes guardar tus muñecas si así lo deseas la verdad es que es muy útil muy bonito así que vamos a abrirla vamos a sacarla ahí está el estuche no contiene más nada sacamos nuestra muñeca que tiene solamente un t-rack aquí en el medio sosteniéndola para que no se vaya para adelante así que lo quitamos con la tijera mucho cuidado y el de la cabeza que no puede faltar no sé por qué le ponen t-racks en la cabeza a la muñeca pero bueno le quitamos el de la cabeza y ya tendríamos a nuestra muñeca afuera así de fácil y de rápido vamos a ver que se las muestro en pantalla para que puedan ver cómo es la muñeca miren qué bonito el rostro decirles que la pintura es de imprenta vale que no es pintura sino que es de imprenta luego la ropa tiene como una especie de mono de varios colores que van como en degradación una pulsera color amarilla este brazo lo tiene flexionado y este lo tiene estirado la muñeca no es articulada como pueden darse cuenta y los zapatos tiene unos zapatos deportivos color blanco a ver si allí lo pueden ver bien por detrás la muñeca es así este es el pelo de la muñeca y la ropa por supuesto tiene velcro por detrás para que así lo vamos a quitar y colocarle otro vestido otra ropa a nuestra muñeca si así lo deseamos vale chicos como les dije antes la muñeca no es articulada solamente tiene el brazo derecho flexionado de igual manera la muñeca puede mover los brazos hacia adelante y hacia atrás vale luego también hacia los lados y las piernas vamos a ver qué tanta movilidad tiene pues miren está súper bien no pensaba que la muñeca se fuese a partir que fuese a hacer split la verdad es que pensé que la movilidad iba a ser más reducida pero no fíjense que lo hace muy bien así que eso está excelente luego no sé si notan vamos a ver si lo pueden notar en pantalla que el plástico de la muñeca es un plástico duro que es brillante vale pero luego en las piernas no sé si se puede ver la diferencia aquí deja de ser brillante hay como una línea y luego es mate vale como si hubiesen utilizado dos tipos de plástico o no lo sé no le encuentro una explicación lógica a eso y lo que más raro se me hace es que no están al mismo nivel la misma línea sino que una está más arriba de la otra no sé si lo pueden notar en pantalla es una cosa tonta pero bueno se las digo para que lo sepan a lo mejor a mí me ha salido así y el resto de muñecas no tiene ese detalle no lo sé si voy a una juguetería y las veo veré si todas están iguales y ya les comentaré así que les voy a estar mostrando de nuevo la muñeca para que puedan detallarla súper bien y luego les voy a estar dando mi opinión personal vale chicos ahora les voy a estar dando mi opinión personal como siempre las cosas buenas y las cosas malas que yo he visto en esta muñeca y voy a empezar rápidamente por las cosas malas y lo primero malo que tengo que decir es lo que les había mencionado antes de que el plástico de la muñeca no sé me parece raro que en unos lados sea brillante y en otros lados sea mate que tenga esa línea que se ve como divisoria que como si hubiesen utilizado dos materiales no lo sé como les dije antes es una tontería pero bueno yo se las digo y es algo que debería estar mejor cuidado otra cosa mala de la muñeca me parece que el cabello que tiene pintado en la frente no está mal no voy a decir que se ve mal pero a mí me hubiese gustado que hubiese venido cabello real que hubiesen hecho un flequillito y que lo hubiesen puesto no sé con algún fijador de modo de que se quedara allí fijo pero que hubiese sido cabello real y no pintado a mí me parece eso no sé a lo mejor a ustedes les encanta así y bueno pero es lo que yo pienso luego ustedes saben que yo prefiero que las muñecas vengan con el rostro pintado que con el rostro de imprenta porque se ve muchísimo más natural más bonito y esta en este caso ha venido con el rostro de imprenta el vestuario de la muñeca está muy colorido está muy bonito le resalta la muñeca no voy a decir que no pero a mí especialmente a mí no me gusta o sea que esto es una muñeca que seguramente al terminar el vídeo voy a cambiarle la ropa porque es muy bonita y me parece que esa ropa como que le quita un poco de belleza a la muñeca referente al cabello de la muñeca no puedo decir nada bueno ni nada malo porque es un cabello que es bastante particular entonces no les puedo decir a ustedes si es de buena calidad o no porque es un cabello que es para que se quede así no es un cabello para que le estés haciendo peinados ni mucho menos sino es un cabello para que esté tal cual así como viene queda muy bien entonces a ver es un cabello muy bonito es diferente a mí me gusta pero claro yo lo dejaría así yo no lo ni le quitaría los moñitos ni nada porque ni lo lavaría ni nada porque sería dañarlo sería estropearlo entonces es un cabello que si te gusta así tal cual como viene perfecto pero si lo vas a comprar pensando que lo puedes alisar o lo que sea es preferible que no porque se nota que no va a alisar o sea que más bien va a quedar peor entonces bueno eso para aclarárselo es un cabello que se moldea bien que al tacto es suave me lo esperaba áspero como las demás muñecas pero éste la verdad que me ha sorprendido porque es bastante suave cuando lo toca se moldea si le das una formita el cabello se moldea fácilmente lo único que tiene como unos pelitos que no sé si lo pueden notar allí en pantalla que hay que cortárselos son los cabellos largos que vienen allí vale pero de resto está súper bien así que nada en la muñeca es espectacular para mí es una muñeca bastante diferente a lo que hemos visto tiene un rostro muy exótico muy bonito el color de piel también me encanta es un color de piel muy bonito es una muñeca que la verdad relación calidad precio está bastante bien recuerden que las fashionistas son bastante económicas está súper bien me encanta que la muñeca tenga esta movilidad también tan buena porque por lo general las fashionistas no tienen buena movilidad en las piernas incluso hasta se sienta derecha miren qué espectacular yo creo que han escuchado mis súplicas de que las muñecas se sentaran derechas y este año por fin las han hecho bien así que muy bien por eso y bueno nada es una muñeca espectacular que si te gusta no dudes en comprarla porque es muy bonito también decirles que las articulaciones son bastante fáciles de mover son bastante ligeras no son esas muñecas que le mueves la pierna y va como como dura no está la verdad es que va bastante ligera así que eso está muy bien no pareciera que la muñeca se fuese a romper en ningún momento así que está súper bien la verdad es que es una muñeca que me ha sorprendido para bien y que está muy bien hay que hacerle unos cambios como les digo yo cambiarle la ropa para que sea más a mi gusto pero de resto la muñeca está espectacular así que espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo que te haya servido de mucha ayuda para saber si te la quieres comprar o no recuerda darle like recuerda suscribirte y activar la campanita para que estés al pendiente de todos mis vídeos y seas el primero en verlo y espero que para la próxima semana pueda tenerles la gran sorpresa de la barbie cutie reveal sé que me la han pedido demasiado y yo también estoy loco por tener esa muñeca así que apenas la tenga les voy a subir el vídeo de esa muñeca así que nos vemos la próxima semana en un próximo vídeo chao chao